Música Muy buenas noches amigos, les saluda su amigo Logan y bienvenidos a este video hablando sobre La noticia de que Sony confirma la existencia de Playstation Neo, Playstation 4K, Ultra HD, como quieran nombrarlo Lo que era un rumor incesante durante los últimos meses acaba de convertir en una realidad Andrew House, presidente de Sony Interactive Entertainment, han confirmado al diario Financial Times La llegada de un nuevo modelo de su consola que contará con capacidades 4K o Ultra HD, 4K, 3K, 5K, 20K, todo lo que quieras decirle Y esta noticia ya está confirmada, así que según estaba viendo por ahí Dicen que este modelo se ha llamado popularmente Neo, así han dicho, no es nada confirmado aún parece Y parece que no va a salir en esta E3, que ya estamos ya a 2, 3 días ya para que comience la E3 Así que vamos a tener que esperar bastante tiempo para que la podamos conocer No se han dado especificaciones técnicas aún, no han dicho que es lo que va a traer ni nada Solamente que va a ser más potente parece, ¿no? Es algo que dijo Andrew, ha dicho que es que tendrá mayor potencia la actual Play 4 Además de que su precio podría ser un poco más de los 350 dólares Además recalca que esta actualización de la consola está pensado para acompañar y complementar Cosa que nos quitarán del mercado a la actual Play Station 4 Otro detalle es que la Neo será compatible con todos los juegos actuales de la Play 4 O sea, si tú tienes tus juegos que ya compraste, los puedes jugar con la Neo, ¿no? Aunque no dijo si habrá juegos exclusivos, o sea, imagina, ¿no? Un juego exclusivamente en 4K No lo sabemos aún, no se sabe nada Dice que todo va a ser compatible entre ambas consolas Los juegos que ya están en el mercado ahorita, ¿no? El Uncharted lo puedes jugar en tu Play 4 normal y en tu Play 4 Neo O como sea el nombre oficial, ¿no? Solamente admitirá la mayor resolución, ¿no? Y de gráficos Aunque también, este es el punto principal, ¿no? Esta es mi opinión Obviamente todos sabemos que PlayStation por cada edición que ha sacado En la Play 1, Play 2, Play 3 Siempre ha salido la versión FAT Luego la versión Slim Ultra Slim y etc, ¿no? Hemos visto todos esos cambios en la Play 1, en la Play 2 y en la PlayStation 3 No era de extrañar que pase lo mismo acá ahora en la Play 4, ¿no? Que obviamente va a salir una versión de prueba para los testers Y luego salga una consola más potente Yo pienso que si tienes el dinero No, si tienes el dinero te lo puedes comprar Obviamente este es para los que tienen mucha plata Porque, mira, de nada sirve que tengas una PlayStation 4 que admita 4K Si tu televisor no admite 4K O sea, tendrías que comprarte esos Smart TV Que cuestan como 1000, 2000 dólares Y para poder disfrutar el 4K O sea, si no tienes plata, si eres así micio como yo No, no lo vas a poder disfrutar Va a ser una pérdida de dinero Pero si cuentas con el dinero suficiente No, sería bueno disfrutar del 4K Esa es mi opinión, ¿no? O sea, yo opino que Está bien que mejore la tecnología Pero debería ser más accesible para Para el público en general, ¿no? Para que todos puedan disfrutarlo Obviamente Los que van a poder disfrutarlo son los que tienen ahorita La plata para poder comprarlo Poder comprar la televisión con gran... Con esa resolución y todo eso Los que también opinan es de que... Sí, era obvio, normal O sea, tendrían que poner algo mejor Pero... Lo que estoy alegre es de que Tu juego que tienes en tu Play 4 normal Los discos de ahora se pueden... Igual no son compatibles, no hay ningún problema Vamos a esperar que sale Aún no se sabe si es oficial el nombre mío No se sabe si es así Vamos a tener que esperar Pensábamos que iba a salir en este E3 No, no va a salir en este E3 Vamos a... De repente salga en la próxima E3 Quien sabe O de repente antes A mediados de año O a fines de año Porque ya estamos ya... Junio, ¿no? Ya estamos mediados de este año No se sabe todavía O a mediados del otro año No sé, ahí vamos a ver Pongan su comentario, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Yo en lo personal No me quejo ni nada Al fin y al cabo No tengo ni la Play 4 normal que está Pienso que es bueno Que se mejore, ¿no? La calidad gráfica Obviamente la tecnología Tiene que avanzar No hay nada de malo en eso Si tienes el dinero Cuentas con un internet súper rápido Es recomendable, ¿no? Tener la máxima experiencia En tus videojuegos Así que vamos a ver que sale, ¿no? Hay que esperar nomás Aún no hay nada en concreto No salen las especificaciones técnicas Ni nada Y mi opinión es de que Es más para los que tienen El dinero para poder comprarlo ¿No? Deberían hacerlo en un mercado accesible Aunque Más de 350 dólares Como que Bueno, ya depende ya de la gente Dependen de ustedes ¿Qué opinan ustedes? ¿Les parece bien? ¿Les parece mal? ¿Una cachetada? ¿O una patana trasera A los que compraron? ¿Como locos vendieron su alma Para poder comprar la Play 4? Y ahora sale esta Con mejor capacidad Como que también, ¿no? O sea Pero es lo que Supuestamente Nos esperábamos Yo me esperaba que iba a pasar esto Igual, ¿no? Con Play 1, Play 2 y Play 3 La Fat Slim Super Slim Super Slim Así que Espero les haya gustado Esta noticia Mi opinión Y gracias por todo su apoyo Se despide Fue su amigo Logan Hasta luego